Música Durante la mañana del viernes 6 de mayo, el alcalde de San Vicente, Jaime González Ramírez, llegó hasta la comuna de Recoleta, para participar de la conformación de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. El objetivo de esta asociación es la de consolidarse como organismo especializado en compras y asesorías técnicas cuyo trabajo apunta a centralizar la adquisición de medicamentos e insumos médicos y al mismo tiempo llevar a cabo acciones de acompañamiento en la instalación y el funcionamiento de las farmacias. El acta de conformación de la asociación fue firmada por 60 municipios de todo el país, quienes aprobaron la directiva presidida por el alcalde Daniel Jadwe. Bueno, sin duda se cumple un gran sueño, yo creo que estamos cambiando la historia de Chile, los gobiernos locales durante 25 años hemos mendigado que se nos entregue un rol más activo y más preponderante, más protagonista en la solución de los problemas. Los alcaldes hemos dicho basta, un problema que no se ha podido resolver durante 25 años y que vamos a empezar a resolver por la vía de los hechos a través del asociativismo, a través de la solidaridad, a través del compañerismo y del trabajo en equipo. De más de 100 alcaldes que hoy día hemos dicho, mira, vamos a constituir un poder de compra estatal en el ámbito de los gobiernos locales, vamos a colaborar y vamos a complementarnos con la Senabás y vamos a avanzar en todo proyecto en el ámbito de la salud que nos parezca una oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestro habitante y sobre todo de pagar una deuda histórica con todo el pueblo de Chile pero fundamentalmente con los adultos mayores. Por su parte, el alcalde Jaime González manifestó su satisfacción porque nuestro municipio conforme esta asociación. En primer lugar, esta asociación de municipios por farmacias populares es un instrumento que va a permitir comprar en volumen. Todos sabemos lo que significa comprar un individuo a solo a comprar en cantidad. Es el objetivo de obtener mejores precios para aquellos medicamentos y enfermedades crónicas para enfermedades crónicas de nuestra gente, de tal manera que el valor que obtengamos sea menor y de esta forma poder ahorrarle unos pesos que signifiquen mejorar la calidad de vida, o sea que la gente no se gaste gran parte de su sueldo, de sus ingresos familiares en los medicamentos. Además, es una señal que yo como alcalde quiero dar donde nuestros principios y valores nos indican que la salud debe ser un derecho y este acto de hoy día de ingresarnos como socio a esta asociación de farmacias municipales populares es avanzar en la dirección que creemos es correcta, que la salud sea un derecho. Así que yo estoy muy contento y creo que represento a la mayoría de la gente al buscar un precio justo, ¿no es cierto?, y mejorar la calidad de vida en general. A la ceremonia de constitución asistió la ministra de Salud, Carmen Castillo, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Isela Larcón y el director de la Cenabas, Pablo Venera. ¡Gracias!